Quiero hacerte una promesa Porque nacimos como seres únicos y repetibles Porque todos vinimos con un propósito a esta vida Esta vida tiene un sentido Traemos dentro de nosotros algo bueno Tenemos que descubrirlo, expresarlo y dárselo a los demás La educación es el camino que nos ayuda a descubrir quiénes somos A descubrir cuál es el sentido de nuestra vida Y cuando lo descubrimos, nos sentimos plenos Y cuando lo damos, nuestra casa, nuestro país, nuestro mundo Es mejor Y son ustedes los que van a hacer realidad este país mejor Este mundo mejor Por supuesto, para eso los grandes tenemos que ayudarlos Y para ayudarlos, muchos de nosotros tenemos que cambiar Para que con el ejemplo y no con discursos vacíos Podamos educarlos a ustedes con valores Es por eso que quiero hacer esta promesa Les prometo que a partir de ahora Voy a dar mucho más de lo que espero que me den Prometo que voy a ponerme en el lugar del otro Para juzgar menos y comprender más Prometo que voy a escuchar primero Y luego, al hablar, lo voy a hacer con palabras que construyan Que edifiquen puentes sobre las diferencias Que calmen la angustia Que animen Que generen esperanza Prometo que voy a ir a la angustia Prometo que voy a respetar a cada uno de mis semejantes Y a respetar las aves y las flores Y los mares Y a todo este maravilloso planeta tierra Que tanto nos da Prometo que voy a dejar de estar tan ocupada en tener Y voy a dedicarme mucho más A ser lo que debo ser Te lo prometo